Si alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás Gloria Lo tienes bien perecido Hemos de darnos un beso Encerrados en la luna Secreto amor te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llamas como te llamas Para mí tú eres la gloria Eres secreto de amor Oye Eres secreto de amor Secreto Eres secreto y amor Delante de la gente no me mires No suspires No me llames Aunque me ames Delante de la gente soy tu amigo Hoy te digo Qué castigo Solo de riqueza Eres secreto y amor Eres secreto y amor Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas No debo ser indiscreto Eres secreto Eres secreto Delante de la gente no me mires No suspires No me llames Aunque me ames Delante de la gente soy tu amigo Hoy te digo Qué castigo Porque dolor Eres secreto y amor Secreto Eres secreto y amor Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames Te llames Como te llames Para mí tú eres La gloria Y hay este secreto Y hay este secreto Ay que me ha vuelto tan discreto Oye, oye Eres secreto de amor Y hay este secreto Eres secreto de amor Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Gracias